Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez, extrenamos, extrenamos. No estrenamos, no. Extrenamos. Que es como que antes estrenabas y ahora no trenas. Joder, bol tíos. Chicos, estrenamos juegazo aquí en el canal, ¿vale? Y es que vamos a empezar, vamos a probar todos juntos el misterioso viaje de Leighton para Nintendo Switch. Muchos diréis, pero, bol tíos, ¿qué mierda nos traes al canal? Chicos, me he pasado todos los juegos, menos el de la 3DS, que aquí la tengo, ¿vale? También. Me lo he traído todo, o sea, me he traído todo a toda la mierda que tengo para seguir haciendo de youtuber a tope. Menos ese que me queda nada, me quedará el 25% del juego, que me lo tendré que pasar. Me han pasado absolutamente todos los Leighton que hay, ¿vale? Y, evidentemente, no podría ser esta la excepción. Así que, vamos a ver de qué va, porque creo que no protagoniza Leighton, ¿vale? Sino que es Catriel, ¿vale? Así que, vamos a ello. Español, español, siempre español. No sé qué pone, si cambias la hora de la consola, no sé lo que ponía. La hora de la consola la tengo la de España, estoy en Dubái, tiene 3 horas menos la consola. Mira, Catriel, de pequeña. ¡Que su hija! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Papá! ¡A dónde vas! ¡Papá! ¡Papá! Algo leí, algo leí de esto. Algo leí, chicos. Algo leí. ¡Movida! ¡Es dreaming! Graficazos, ¿eh? Es un Leighton. ¡Otra vez! ¡Mira la que feliz es ella! ¡Ah, muy bien! Debe ser influencer de moda o algo. Hoy es el día. Mi viaje como detectiva empieza aquí. ¡Oh! ¡Qué emoción! Edición deluxe. ¿Qué he comprado yo? ¡Muy bien! ¡Me encanta la película! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Querida Lucy, he abierto una agencia de detectives en una de las calles más concurridas de Londres. Ni un misterio sin resolver. Es el lema de la agencia de detectives, Leighton. Bueno. Estoy impaciente por ver qué misterios me esperan. El papi ha enchufado a su hija. Ah, no, que lo ha montado ella. Prólogo. La detective y el vagabundo. Vale. Leighton, detective H. ¡Ah, para que el perro habla! ¡Ah, para que el perro habla! ¿Quién no ha dicho eso? ¿Has sido tú? ¿Puedes resolver cualquier misterio? ¡Ay! Un perro que habla. ¿No parece sorprendida? ¿Hablas más para tanto? Sí, es lo típico. Bueno. ¿Qué, es verdad o no? Demuéstrame que eres capaz. Al verte colgar ese cartel se me ha ocurrido una idea. Muéstrame tu alpato con este puzzle. Bueno, puzzle inicial. ¡Ahí vamos! A ver, a ver, a ver. Vamos a hacer el ridículo aquí en YouTube a crear otra K. A toda traya. Vais a ver que mucha carrera, pero conocimiento justo. Ya veréis ya. A ver. Crear otra K. La letra K se ha caído del letrero de la pastelería. Usa los tres triángulos para formar la letra K dentro del cuadro. ¿Vale? Sitúa la mano sobre un triángulo con la palanca izquierda. Y luego coge el triángulo mantenido pulsado A. Vale. En cuanto lo hayas cogido, puedes moverlo con la palanca izquierda o girarlo con L y R. Suelta A para colocar el triángulo. Vale. Cuando la K esté formada, el juego reconocerá automáticamente la respuesta. Una K. Joder, pero no. No, pero esto es muy fácil, ¿no? Algo me está fallando. ¿Veis? Como no me da la cabeza nada más. Ah, para, que así no lo había probado. Creo que es así. Entiendo que tendrá que ser simétrica. Hostia, que es así, tú. Loco. No os digo que a mí me falta. Me falta un verano. No. Ya he visto cómo resolverlo. No hay puzles sin solucion. Ja, 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 ja. Vale. Parece que sabes lo que haces. Gracias. ¿Por qué no entras? Ala, venga el perro te va adentro. Todo lleno de triángulos y mierdas y movidas. Bueno. ¿Qué puedo hacer por ti? Mírame, no es obvio. ¿El qué? Soy un perro que habla. Soy un perro que habla. Sí, ya lo veo. ¿Y? ¿Y? Pues que tampoco recuerdo nada de mi pasado. ¿Un perro con amnesia? Si yo pudiera recordar a mis padres, podría entender algo. Siento que soy yo, pero que no lo soy. Ni siquiera sé si tengo pedigree. ¿Eso es todo? Por supuesto que no. Quiero que investigues quién soy. No sé. Venga ya, que soy un perro que habla. Ja, 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 ja. ¿Y algo más emocionante? ¿Una caja diabólica que te mata si la abres? ¿Una carta del futuro? ¿Una reequia de una civilización perdida? ¿Nada parecido? Pues no. ¿Qué? Son historias... Supongo que este será mi primer caso. Historias de los anteriores Leighton. ¿Podrías darme más información? Pues no todo el mundo puede oírme hablar. Unos pueden, otros no. Bueno, pues te oye todo el mundo, macho. Y aquí tienes otro raro individuo que te oye hablar. ¿Quién es este? Mi ayudante. Le he dicho que no necesito a nadie, pero no me ha hecho caso. Es muy cabezón. Qué perrería. ¿Qué, qué, qué le está pasando aquí, señorita Leighton? Este perro que habla quiere que resuelva el misterio de quién es y de dónde viene. Así que ya tenemos un caso. Caramba, señorita, empezar con un caso tan fascinante, haciendo gala de su famoso apellido. Fascinante no sé, pero igual un porrito sí que te has fumado. Howard, señorita. Howard Fanon. ¿Para qué veas? No se entera. Pero, ¿qué, qué es lo que he dicho? En fin. Es como cuando estás estresado y te dicen... No te estreses, es lo mismo. Hay un relámpago atravesando el cielo. ¿Solo eso? No es mucho para empezar, ¿no crees? ¿Quién te ha preguntado? La verdad es que no. ¿Por qué no? No tengo ningún otro caso. Haré lo que pueda. ¿Lo harás? Es estupendo. Pero me pagarás. Sin tarifas de amigo ni mejor amigo del hombre. Sí, sí, pagaré. Joder, perdón. A rellenar tu ficha. Vas a necesitar un nombre. ¿Qué tal? Firulais. No, ponle Firulais. Déjame ponerle el nombre a mí. Me he tomado la libertad de pensar un loco. No, no. Inspirado en el famosísimo... Joder, déjame ponerle el nombre que le pongo Firulais. Te queda mucho. Firulais. Es espléndido que te pongan el nombre de una figura tan ilustre. Quiero decir... Repito, a ti, ¿quién te ha preguntado? Firulais. Sí. ¿Qué no? ¿Qué no? Que yo te pongo el nombre. Yo te pongo el nombre. Te pongo Firulais. Uy, este tiene... Sí, sí, guarda, guarda. Este tiene cara mala hostia. Ay, ay. Ay, ay. Tope. Inspector Hestings, ¿qué ocurre? Le veo fuera de sí. No vas a creer lo que ha pasado. ¿Quién es este narizotas tan gritón? Diría que ladra más que yo. Ser, este es el inspector Hestings de Scotland Yard. Cómo no. Tiene que ser de puto Scotland Yard. Quizá no te impresione, pero es el responsable de la seguridad de Londres. ¿Qué hace aquí este chucho? No me digas que te has comprado una mascota, Kat. Una mascota, una mascota, suparezca. Mira, mejor no contestes. Nos ha salido Kani, el perrete. Firulais. Yo le voy a llamar Firulais. Vaya, parece que el inspector Hestings no entiende lo que dice. Firulais. Claro que no. Como dije, es solo para un club exclusivo. La mayoría de la gente simplemente oye ladridos. Pues ciñéndonos a las estadísticas, dos de los tres presentes estamos en el club. Quizá no sea tan exclusivo. Firulais. Quizá el que esté en un club sea el superdetective Narizotas. El de los alelados. Tengo un caso para el que necesito tu ayuda, Kat. Y la necesito ahora mismo. Quizá sea ya el momento de que nos cuente qué ha ocurrido. Que te me vas por los putos cerros de Google a tronco. Caso 1. La hora más dulce. Es que quiero resolver otro puzzle, por lo menos. ¿Que se han llevado una aguja del reloj? Sí. Oye. Increíble. Joder. Es que se enrollan mucho. No fue hasta las 6 de la mañana que un transeúnte alarmado nos denunció. Lo ocurrido tras mirar la hora del reloj. Acudimos para confirmar los hechos y nos encontramos que era cierto. La manilla había desaparecido. Así que a las 23.50 de anoche el reloj estaba bien. Pero a las 6 de la madrugada la manilla había desaparecido. Tenemos una franja de 6 horas en la que se cometió el robo. Básicamente es lo que hay, sí. Y no hay nadie más que haya mirado el reloj desde esa zona. Estamos investigándolo ahora mismo. Tengo agentes preguntando a los vecinos. Tiene que haber alguien que haya mirado el reloj en todo ese tiempo. El problema es que no hay tiempo material. Tendremos que arreglarnos las metemos bla 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 6 horas. Franja de 6 horas. Coloca la evidencia en su sitio. Esto es nuevo. Esto es aquí. Vale. Vale. Esto es nuevo. Esto es de este leito. ¡Puzzle! Dime que sí. ¡Biut! Sí, este es muy mítico. ¡Biut! Cáscara es un puzle. Esto es lo que yo necesito. Un puzle para terminar el vídeo. Claro que sí, joder. Puzzle 2. Manecillas en hora. Vale. El reloj muestra que son las 3 y media de la tarde. Vale. Estaría bien que las manecillas del reloj indicasen la medianoche. ¿Cuál será el menor número de veces que habrá que tocar el reloj para mostrar esa hora que queremos ver? Vale. Vamos a ver. Son las 3 y media de la tarde. Estaría bien que las manecillas del reloj indicasen la medianoche. ¿Cuál será el menor número de veces que habrá que tocar el reloj para mostrar esa hora que queremos ver? ¿Menor número de veces? Entonces, el reloj muestra que son las 3 y media de la tarde. Me veis aquí mirando como al letrero infinito porque, ya os digo, tengo la pantalla aquí. O sea, y es una pantalla el triple de grande que la de mi casa. Entonces es como... Vale. Lo tengo ahí arriba, la descripción. El reloj muestra que son las 3 y media de la tarde. Estaría bien que las manecillas del reloj indicasen la medianoche. ¿Cuál será el menor número de veces que habrá que tocar el reloj para mostrar esa hora que queremos ver? Hombre. Vamos a ver una cosa. Si no tocas el reloj y esperas que pase el tiempo, al final llegará a marcar la medianoche. Pero no creo que esto sea de ese rollo, ¿sabes? En plan... Preguntas faque. ¿Sabes? Preguntas fake. Lo voy a intentar, pero no creo que sea. Listo. ¿Qué dices, loco? ¡Hostia! ¡Hostia! Este juego va a ser en ese rollo. Hay algunas que sí que eran en ese rollo, pero muy, muy pocas. En fin, chicos. Espero de verdad que os haya gustado este vídeo de Leiton, ¿vale? Yo sé que es un vídeo que a muchos... O sea, es un juego que a muchos no os va a gustar, ¿vale? Es un juego para ir jugando poco a poco antes de acostarte, echarte cuatro puzles y demás. Puede llegar a ser un poco aburrido con todos los diálogos y eso. Pero bueno, eso lo vais pasando a todo trapo y ya está. O sea, yo es lo que hago a veces. Y sobre todo con algunos Leiton sí que me he chupado toda la historia porque me han gustado. Pero, por ejemplo, el último me está costando mucho porque tiene mucho diálogo y la historia me parece una mierda. Entonces, por eso me está costando tanto. En fin, chicos. Si os ha gustado este vídeo, si es así y solo, solo si es así, ya sabéis lo que toca. Dadle un buen me gusta a este vídeo. No olvidéis suscribiros aquí abajo al canal. Y nada, yo os esperaré en el próximo vídeo. Un saludo a todos. Y nada, yo os esperaré en el próximo vídeo.